Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Rivas Hernández, soy de la comunidad de La Estanzuela, pertenezco al municipio de Emiliano Zapata, me dedico al cultivo del café. Estoy muy contenta de estar aquí porque yo siempre mi inquietud ha sido que los cultivos sean de manera naturales, es lo que yo quiero como madre, como mujer y yo quiero o estamos con los asesores técnicos trabajando así la tierra y me encanta, me está encantando esta forma de cultivar el campo porque es muy bonito el campo. Mis abuelos, que paz descanse, mis padres se han dedicado a esto y mi padre me heredó una finquita y yo quiero seguir con esto y quiero que mis hijas sigan con este cultivo y así, de manera agroecológica, de manera limpia, porque me encanta la naturaleza y me encanta el cultivo del café. Estoy cultivando Marselleza, es un cultivo de buena calidad, resistente a arroya y es el que a mí me está favoreciendo, ese cultivo. Quisiera que personas que han dejado sus cultivos regresen, regresen al cultivo. Es bueno el cultivo del café, es bueno para las familias, a veces las personas se decepcionan que por el precio del café, pero hay opciones, no solo venderlo en cereza, el café se le puede sacar, hay muchas formas. Invito a los productores de café que ya sus fincas las abandonaron, que regresen, es muy bonito el cultivo del café.